Bueno, pues la bodega Tajinaste surge desde mis abuelos y yo soy la tercera generación, mis padres han vinificado y llevamos en esto, sacando vinos embotillados al mercado, pues hace unos 30 años aproximadamente. Surge la marca Tajinaste con la denominación de origen del Valle de la Rotada y en este último año también hemos inscrito a la bodega dentro de la denominación de origen Islas Canarias. Digamos que desde la bodega Tajinaste contamos aproximadamente con 50 viticultores, muchos de ellos son familia y elaboramos en torno a 185.000 kilos de uva. De esos 185.000 kilos de uva, gran parte es nuestra, que cultivamos en estas fincas que tenemos aquí en el entorno y mayoritariamente trabajamos listán negro y listán blanco. También tenemos otras variedades autóctonas como Marmajuelo, Albillo, Verdeyo, Vijariego Negro, Tintilla. Digamos que lo que intentamos es trabajar con variedades autóctonas que apuesten por la tipicidad y la identidad con unos vinos bastante diferenciados en un mercado que en cierta medida también está bastante globalizado. Entonces intentamos sacar al mercado vinos que atiendan a un suelo original, suelo de origen volcánico, un clima muy particular como tenemos en Canarias, una orientación, la altitud, todos esos factores hacen que los vinos al final sean muy singulares. Y esto, la respuesta que tenemos en los mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, es fantástico. ¿Por qué? Pues porque digamos que el consumidor está buscando exclusividad y novedades. donde un mundo plantado de Sirá, Cabernet, Merlot, Tempranillo, como decía, bastante globalizado, pues encontramos que un listán negro como el de Canarias no se encuentra en ningún otro lado del mundo. Y esa originalidad es lo que estamos aprovechando en realidad para poner en valor nuestro territorio. Digamos que en Tenerife contamos con la singularidad del territorio, de los sistemas de conducción, de las variedades, por toda esa cultura que confluía en Canarias desde la conquista. Desde ahí nace una riqueza varietal tremenda que hemos sabido conservar hasta ahora. y gracias a la nueva enología hemos sabido explotar estas variedades para hacer vinos súper interesantes para los entendidos. La semana pasada teníamos en Tenerife a Pedro Ballesteros, de origen canario, nacido en Valencia, y es el único Master of Wine, que es un título que nace en Londres, solo hay 300 en el mundo, y es el único español. Y se quedaba asombrado con la calidad de nuestros vinos y sobre todo por el gran valor añadido que es la singularidad. No existe símil a los vinos canarios en el mundo. Yo creo que lo más interesante en un vino, aparte de su carácter hedonista, es decir, un vino se elabora para disfrutar, si además contamos con el valor añadido del territorio, de la persona, del viticultor, del elaborador, y todo lo que ello conlleva, como decíamos, variedades, singularidades, su clima, de su suelo, al final eso es lo que marca el material genético de un vino. Bueno, que lo hace realmente singular. Ahí es donde radica el secreto de nacer vinos con alma, vinos que representen todo lo que los rodea. En Francia esto se conoce como el terroir, la interacción del suelo, la variedad, la elaboración, y el factor humano que es lo que hace que todo eso se armonice. A ver, a nosotros también nos gusta darle un punto de exotismo y de originalidad en el vino final, pero digamos que cualquier eslabón de la cadena es importante. Es importante la viticultura y sin una viticultura de calidad no podemos hacer vinos de calidad. Es importante la mano en la bodega a la hora de transformar el producto, porque todo tiene que estar muy parametrizado y muy bien cuidado. Y luego también es importante la conservación del producto final y la puesta en escena. Es decir, yo creo que desde el agricultor, pasando por el bodeguero, por el que lo comercializa, el que lo ofrece incluso en la restauración, ¿no? El papel del sumillero o del camarero un poco especialista en vino, toda esa cadena hacen que al final el vino tenga un valor añadido mucho más importante, ¿no? Sin duda. Yo creo que lo divertido que tenemos en Canarias, ¿no? Es que solamente en Tenerife contamos con cinco denominaciones de origen. Tenemos Valle de Guimar, Abona, Tacoronte, Acentejo y Coden, Dautizora, Valle de la Orotava. Ahora coexiste también la denominación de origen Islas Canarias. Yo creo que lo divertido en esto del mundo del vino es probar, gatar y aventurarse a probar cosas nuevas. Diferentes variedades, diferentes estilos de vino. Contamos en Canarias también con la singularidad de los tipos de vino. Podemos encontrar desde espumosos, blancos secos, blancos fermentados en barrica, blancos semisecos, rosados, rosados semisecos, tintos jóvenes, tintos con barrica, tintos dulces, blancos dulces. Es decir, hay pocas comarcas en el mundo que en un territorio tan pequeño se laboren tanta variedad de vinos. Yo creo que animaría al consumidor a que descubra simplemente, ¿no? A que descorche y sobre todo que reflexione cuando descorche una botella de vino para quedarse con algo de información, con la añada, con la marca, con la variedad de uva, de la procedencia, porque así es como iremos mejorando nuestros registros y siendo cada vez un poco más entendidos. Tampoco se trata de que todo el mundo tenga que ser especialista, pero sí saber lo que estamos tomando y disfrutarlo, ¿no? Entonces, creo que lo divertido en todo esto es probar y siendo muy conscientes, y este mensaje sí que me gustaría que quedara muy claro, de la importancia que tiene para Canarias el sector primario, ¿no? La agricultura, porque sí es cierto que dependemos del turismo y es nuestra principal fuente de ingresos. El turista quiere paisaje y eso solo lo conseguimos con un buen sector primario y para ahí, para que se mantenga el sector primario, hace falta el compromiso de todos, ¿no? Del ciudadano y también del restaurador y el hostelero, ¿no? Sin duda. Yo creo que es una forma fantástica de acercarse a la viticultura, al suelo local, a un Tenerife rural y profesional a la vez, y yo creo que porque es una visita en la que te lo pasas de miedo, porque además vas a catar vinos, ¿eh? No es una visita seria, sino todo lo contrario. Intentamos que pase con un buen rato, que se acerquen a nuestra viticultura, a nuestros vinos y de una forma lúdica, pues poder disfrutarlos, ¿no? Yo creo que cariño, entrega y pasión por poner en valor el factor del territorio, ¿no? De lo que es nuestra viticultura llevada a la excelencia, ¿no? De lo que es nuestra viticultura, ¿no? De lo que es nuestra viticultura.